Nos permitimos dar a conocer los apoyos que se entregarán a fin de que las personas damnificadas de Veracruz, Puebla, Hidalgo comiencen cuanto antes su recuperación. Este apoyo va a ser de manera directa, sin intermediario, como fueron sus indicaciones. En 64 mil 513 viviendas de los tres estados, se entregará un apoyo único por vivienda de 35 mil pesos en efectivo, lo cual representa una inversión de 2 mil 258 millones de pesos con el objetivo de que las familias afectadas puedan hacer reparaciones o reconstruir sus casas para volver a la normalidad lo más pronto posible. Para la recuperación de las cosechas o animales, se entregarán 47 mil 484 apoyos de emergentes a productores. Cada uno de estos apoyos será de 4 mil 500 pesos en efectivo, haciendo un total de 214 mil millones de pesos. Finalmente, con el propósito de recuperar bienes perdidos en 51 mil 396 viviendas, esto lo informará la Secretaría de la Sedena, donde se entregarán los enseres. En suma, para la recuperación de personas damnificadas por el huracán Grace en Veracruz, Puebla, Puebla, Hidalgo, se entregará un total de 111 mil 997 apoyos con una inversión de 2 mil 472 millones de pesos.